Torerillo en Triana Tu seguidilla, sultana de mi pena y mi esperanza Plaza de la arena, de la maestranza De la maestranza, arena amarilla, marco de oro Quien viera a la judilla, llevarse al coro Hay río de Sevilla, quien te cruzase Quien te cruzase, hay río de Sevilla Quien te cruzase, sin que mi zapatilla se me mojase Se me mojase, zapatilla escotada para el estribo Media rosa tirada y a la mar vivo Y a la mar vivo, abajo yo no va Salgo montera, tirilla verde y baja Por la chorrera Capote de paseo, seda amarilla Seda amarilla, capote de paseo Seda amarilla, vieta para el tomeo La taleguilla, la taleguilla La verónica cruz, suenan cairele Que nadie la dilúe, fuera pinceles Fuera pinceles, banderillas Al izquierdo, poseo mi huda El arco que le negro con la cintura Torneado en rueda, tren naturales Tres naturales Y una hélice de seda, con arrabales Con arrabales Me perfiló la clava, lo redomó A balico y miraba, clavel y antón El hombro por tu orilla Torre de oro El costuro y jovilla Sangre de oro